¿Qué señores? Pues ya cayó el Tall Rush, ¿sale? Equipo número uno, se va a aclarar Ya se había filtrado varios jugadores, de hecho toda la plantilla ya se había filtrado Pero como que no me gusta hablar de filtraciones o hablar de los jugadores antes de... Prefiero ya tenerlos y poder hablar de los específicos, más que nada Entonces vamos por partes Primero tenemos al señor Juranovic, ¿sale? Que es de una buena liga Sale 80 de energía, 80... realmente no es... vamos a recalcar Es meta, es utilizable, es decente... bueno, es meta, bueno, decente, malo y descarte Pues básicamente, pero bueno, básico y descarte sería básicamente lo mismo Entonces el señor Juranovic yo creo que sería dentro de lo decente Si te llega a salir lo podrías utilizar, ¿sale? No es como que sea una mala carta Simplemente podrías conseguir algo mejor, ¿no? Entonces luego tenemos a la señora Saba Que me parece que antes ella estaba en el Real Madrid, si no mal recuerdo Tuvo una carta especial que mucha gente estuvo utilizando Pero bueno, se nos va a la Liga Akerma de Francia Y bueno, igual, misma situación Es una carta que no se termina de ver mal 84 de energía me agrada un poquito más 1.73, buena altura Y de nuevo, si te llega a salir, bastante utilizable Pero quizás no sería una carta que quizás te llame la atención El asunto es de que antes había cartas que podrías hacer funcionar Ahora con el gameplay me da la impresión de que si no son meta No conviene Entonces, sí, en este caso, pues bueno, creo que queda ahí Luego tenemos al señor Azpilicueta Que queda como defensa central Y no se ve mal 90 de reacciones, 87 de compostura Encima puede funcionar como defensa derecho Si bien 88-85 es más Yo lo veo más como para un central Ese 94 de defensa con 78 de energía Me agrada más como central Y encima es del, ¿cómo se llama? Del Atlético de Madrid Entonces, es una carta que me gustaría tener Tomando en cuenta ya futuras actualizaciones del equipo Creo que Varane está funcionando bien Creo que Koulibaly es una buena presencia física Pero desafortunadamente empieza como que a flaquear ya en velocidad y en agilidad Entonces, creo que esta sería una buena carta a tomar en cuenta 25.000 monedas no se me hace tan caro ¿Sale? Tomando en cuenta que sí hay una mejora bastante considerable De más 19 en ritmo Más 8 en dribbling Más 6 en defensa Más 7 en físico Creo que se ve bastante bien Y de nuevo, quizás no sea meta Pero sí está bastante de sencillo Luego tenemos a Tere Aveleira Es un medio centro O un medio centro defensivo 88 de energía Excelente Buen Las reacciones 80 no son las mejores Pero para un defensivo quizás no ocupemos tanto Le daríamos sombra Tendrías 88-88 Con 86 de físico Y buenos tiros largos Sale 87-87 Entonces ¿Cuál es el detalle de esta carta? El 1-60 A pesar de ser defensiva Va a ser quizás una jugadora Que ocuparías con 2 medios centros defensivos Donde ella pudiera realizar carreras hacia arriba Entonces Sí, porque la altura no termina de convencerme De hecho Con tiro también se ve bastante bien Y tiene la oportunidad de Estar constantemente corriendo por el 88 de energía Y la velocidad está bastante bien Ahora Esta carta yo la dejaría en utilizable O en buena Nada más el problema sería la altura ¿Sale? Estamos en un meta donde Tienes que marcar muy bien ciertos movimientos Y ciertas carreras Entonces A veces el tener una jugadora bajita No es lo ideal Luego tenemos a la señora Williamson Que también sacó cartas especiales el año pasado Perdón por eso Este Defensa central Me llama más la atención Podría funcionar como un Como un Medio centro defensivo Pero creo que el 80 de energía No sé qué tanto Creo que no habría tanto problema Les soy sincero Creo que no habría tanto problema Entonces Con sombra 88 88 94 De defensa Y con esas características De 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 defensa Y el 170 No se ve mal No se ve para nada mal Entonces Sí la veo siendo Siendo bastante decente Entonces vamos a dejarla ahí Luego tenemos al señor Trent Alexander Arnold Que funciona como medio centro defensivo Y defensa derecho Uno de los problemas Que siempre he tenido Con el señor Alexander Es la velocidad Para un lateral No me termina por gustar En años pasados Porque Sí ocupaba A los laterales Para subir Ahorita con esta formación Que hay de 5 Quizás no hubiera No No habría tanto problema Tiene buena energía Tiene excelentes pases El dribbling Es bastante decente Y ahora le mejoran La velocidad Lo cual lo dejaría Mejor parado Para un lateral Que en este caso Podríamos darle sombra Y tiene uno De los mejores laterales Dentro del De la premier ¿Sale? ¿Por qué? Porque ahí El amo y señor Era el señor Este Se me fue El nombre De este tipo Lo tengo en el equipo Se me fue Se me fue el nombre Este Walker Porque era rápido Porque era físico Porque Y ahorita Me doy cuenta De que se viene abajo Muy rápido O sea como que Gasta mucha energía Entonces creo que Si una mejora Esa carta Quedaría bien Entonces esta carta Entraría ¿Sale? De nuevo Quizás no sea Tan tan rápido El tipo de movimiento Del cuerpo No sea el más ágil Pero vas a tener Una carta bastante completa Y como medio centro Defensivo Si lo veo Si lo veo Bastante utilizable Entonces esta carta Si la enviaríamos A De los meta Otra carta meta Sería básicamente Choamening La ventaja que tienes Es de que Ahora Esta carta de Rush Puede funcionar Como defensa central No me había dado cuenta También funciona La anterior Como defensa central No me había percatado Nunca lo utilicé Entonces con respecto A la de 85 Está bastante justificable Su mejora Entonces Si quieres probar la carta Si no la has probado Puedes ir por esta De 16 mil monedas En su momento Está de 40 y tantas Casi las 50 Entonces Bajó de precio Lo cual es bueno Para probar esta carta Pero si esta carta De Rush Obviamente Tiene una mejora Bastante Bastante buena Y 649 mil monedas Francés Le da enlace A Jugadores Franceses Y jugadores De la De la liga Santander O de la liga EA Sports Que en este caso Ya es EA Sports Y con sombra 86 86 95 Defensa 86 De energía No No puedes ir mal Con esta carta Si te llega a salir Excelente Sale Luego tenemos al señor Frankie de Jong Que esta carta Una de las cosas Que siempre me ha desesperado Es de que es un Elevado Medio Algo así Si no me recuerdo Es elevado Elevado Medio O era elevado Medio Pero no tenía tiro Y de repente Tú decías Ok Como es que sube Pero no tiene tiros Pero tiene buenos pases Y un buen dribbling Cosa que le ayuda bastante Esta carta Si la he visto Siendo utilizada Quizás no tanto Porque hay otros Un salto de calidad Mucho mejor Sale con otras cartas Por ejemplo Esta está en 74 mil monedas Y por 74 mil monedas O un poquito más Podría decir Por otra carta más completa Pero creo que La mejora que le dan Lo deja bastante bien parado Y ya quedaría Por ejemplo Con Cazador 81 de tiros O podrías darle Algo que mejore Tiros largos Que en este caso Podría ser Halcón Pero de nuevo En líneas generales El hecho de que hayan mejorado La velocidad Lo deja mucho mejor Que la carta anterior Donde está Gladiador Estoy buscando Aquí Gladiador Y obviamente Terminaría Haciendo Dentro de los De los meta Que Buscarías que te salga En el equipo Luego tenemos A la señora Marta 162 No es lo mejor Pero es un 5-4 Tiene Es brasileña Y con respecto A la carta 84 Mejoran velocidad Que era lo que le fallaba De hecho Mejoran varias cosas Y la dejan bastante bien Aquí lo que me preocupa Es la altura Y que físicamente No le vaya a dar O que Una de las cosas Que pasan también Es que Los jugadores Al querer moverse Chocan contra otros jugadores Y pierden el equilibrio O O ya no saben qué hacer O como que chocan Y Como si los hubieran noqueado Como que no saben qué hacer Entonces Me preocupa un poco La altura y el físico Pero en general Es una excelente carta Y al ser 5-4 O sea yo Si la dejaría Dentro de Uno de estos dos Lo dejaría más En esta parte Por la cuestión De La liga Y por la cuestión De la altura Perdón Luego tenemos Al señor Marquiños Sale Que con respecto A la carta 87 No hay una mejora Tan Tan absurda Porque le agregan 3 de aceleración 1 de sprint Y más 1 En dribbling Que en este caso Sería 6 de agilidad 7 de balance 2 de reacciones Y 2 de compostura Que se agradece Y el hecho de que tenga 85 de energía Mucho mejor ¿Vale? Entonces Creo que Mbappé al salir Del PSG O al salir De la Ligue 1 Hay cartas Que todavía funcionan De la Ligue 1 Pero ya no son Tan buscadas Como antes Entonces Nada más Por ejemplo 290 mil monedas No sé Antes hubiera estado Un poquito más cara La carta de ahora Está en 16 Por la cuestión De la media Y bueno Sombra 87 90 97 Defensas Vendrías Uno de los De los mejores Defensas centrales Entonces lo vamos a dejar arriba Griezmann Que para mí Es un sí Desafortunadamente No termino Por conectar Al 100% Con esta carta Porque a veces Si hace carreras A veces no hace carreras A veces le pega bien A veces no Pero creo que es más El gameplay Entonces Con respecto a la de 88 Mejor un más 2 ¿Sale? Que si bien Está bastante bien Como que un millón Un millón 50 mil monedas No sé Qué tan viable sea Va a estar bastante bien Otro detalle Es un 4-4 Eso creo que Lo ayuda bastante Entonces Le daríamos Cazador Y tendrías también Uno de los mejores Este Cartas Del Del evento Luego tenemos Al señor Cristiano Ronaldo Que a mí Les soy sinceros En este En este En este año Me gustó ¿Sale? De hecho A pesar de que ya no lo tengo En la plantilla Como titular Sigue Lo sigo teniendo No lo No le he dado En 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 este En algún SBC O algo Y bueno Ahora es un 5-4 El anterior Era 5-4 Pero mejoran 7 de energía De ritmo Más 4 de agilidad Más 17 de balance Y le dan Más 7 de energía Más 1-2-3 Por aquí Por allá Entonces para mí Igual Va a ser una de las cartas Que más se van a buscar Si la dejaría Acá arriba Porque De nuevo Uno de los problemas Que tenía Era la carrera Y al corregir Esa parte Y al corregir Algunos aspectos De agilidad Creo que va a estar Bastante bien Loren James Sale Me parece Que está agotada Buena energía Para un lateral Me gusta más Por la energía Y las características De compostura Agilidad Y balance Preferiría Dejarla Por el centro Pero creo que Puede funcionar Bastante bien Por la banda Encima tiene Este Ilusionista O trickster Solamente funciona En controlado Yo creo que Por la altura Que también es buena Y podríamos darle Por ejemplo Rematador Y tendrías Una carta Bastante Bastante decente Que de nuevo Quizás la energía Se puede llegar A ser un problema Pero si no Corres tanto O si no No te vas Tanto por la banda Creo que Está bastante bien Luego tenemos A la señora Swanson Que es un SBC Sale 218 mil monedas Estados Unidos Lateral Central De hecho 4 o 5 No está mal Pues básicamente Es 163 Yo lo ocuparía Por la banda Me da la impresión Que sería mejor Por la banda En cuestión de roles Tiene Inside Forward Winger Playstyles Me hubiera gustado Que tuviera Tribela Por esta parte Que creo que No han Corregido O no han Nerfeado Tribelas Entonces Si yo preferiría Que tuviera Tribela Y En este caso Creo yo Que Podríamos darle Rematador 84 de 89 de fuerza De tiro O halcón Para que tuviera 91 de definición 93 de fuerza De tiro Y 92 de tiros Largos Y de nuevo También es Es una carta Es una carta De las que Dejaría entre La A y la S O sea En este caso Pues bueno No aparece aquí Pero bueno Para hablar de ella Luego la señor De Bruyne Que esta carta No la he visto En este En Division Rivals Quizás Porque estoy En una división Baja Pero De nuevo Misma situación Este jugador Siempre tenía Problemas Con la velocidad Y ahora Corrigen esta parte Y de 67 O sube 80 Y Podrías darle Sombra Si lo quieres Como un box To box O podrías Dejarlo con Cazador Si quisieras Que fuera Como que Esta parte De empujar La línea Y tratar de tirar De larga distancia Que en este caso Si tiene Tribela Cosa que le ayuda Bastante Entonces para mi De Bruyne Estaría dentro Del top Luego tenemos Al señor Alquilian Mbappé Que que vamos A decir de él Básicamente Mejoran un Más uno Pero no le pueden Mejorar más Porque va a sacar Cartas Durante El año Por ende Pues Básicamente Es esto Y por último Tenemos al señor Todopoderoso Ito Sale Que Reacciones 80 Nunca me ha gustado Este jugador En específico Tiene una forma De moverse Que no me termina Por convencer Pero tienes Una buena carta La nacionalidad No le ayuda mucho Pero la liga Si sale Entonces Creo yo Que sería Una de estas cartas Utilizables O en el peor De los aspectos Pues bueno No tanto Yo lo dejaría Ahí por la cuestión De las stats Y que es gratuita Y quedaría Más o menos Así Sale Entonces para mi Creo que es una Creo que es Un buen Un buen evento Hay muchas cartas Bastante buenas Me gustaría ver Algún SBC Que te permita Elegir Alguna carta No elegir una carta Perdón Que pudiera sacar Una carta Del evento Me gustaría Que fuera Accesible ¿Sale? ¿Por qué? Porque si nos ponemos Muy matemáticos Estamos hablando Que tenemos 2, 4, 6 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15 Son 16 jugadores Sale Y de esos Tienes Básicamente 2, 4, 6, 8, 9, 10 11, 12, 13 Tienes 14 cartas Utilizables O en su defecto 2, 4, 6, 8, 9 9 cartas Este Buenas Bastante buenas Lo que te dejarían Un 56% 56.2% De obtener Una carta buena Bastante buena Entonces Si EA se maneja Por las leyes universales Que nos manejamos Todos de las matemáticas Hay una buena posibilidad Que te toque Una buena carta Pero faltaría ver El costo Si me estás pidiendo Lo de Lo de Por ejemplo Lo de Williamson Que son 60.000 monedas Probablemente No me arriesgue Entonces No sé O igual sí Habrá que ver Pero bueno Déjenme en la caja de comentarios Qué piensan del evento Qué carta les gustaría ver Este Qué le saliera Obviamente ya no veré En un review Pero bueno Sería todo Nos vemos en el siguiente